Una de las cositas que ha hecho la alcaldesa en las últimas horas es enviar una carta a Mallorca. Ahora que ya el impeachment de Mallorca está a punto de sacarlo, bueno, ahora ella se digna a escribirle a Mallorca. Es a Mallorca, ¿no? Sí, sí, al secretario Mallorca. Y entonces le pide que por favor, en esta carta, por favor, ella como alcaldesa del condado, donde el condado que ha recibido cientos de miles de cubanos que han llegado de manera irregular, que están con el I220A, ella le pide que por favor le dé un estatus migratorio, le permita acogerse al ajuste cubano. Ya yo he contado aquí que hay cubanos a los que le ha llegado el parol sin ningún tipo de necesidad de que la alcaldesa haga una carta. Esto es una jurisdicción que no corresponde a la alcaldía. Esto es completamente federal. Y esta petición lo pudo hacer la alcaldesa cuando llegó el primer cubano por la frontera. Ante que las oficinas de licencia estuvieran así vendiendo turnos, ante que el social security estuviera envenenado, que nadie puede entrar a esas oficinas, tendría la señora Levín que haber hecho esta carta. Pero no. La ha solicitado ahora que a los cubanos ya le está llegando el parol. Y uno que se anota el gol de que la alcaldesa lo escuchó es el Fresita de Feli Llerena. Nuestro fresa, nuestro fresa de la oposición. Entonces ahora este niño nunca, tú nunca lo has visto en el condado, tú nunca lo has visto en nada, tú nunca lo has visto. Feli Llerena está en la OEA, Feli Llerena está por allí porque es allí donde él consiguió, bueno, ahí o en la construcción, pero es ahí donde él encontró el nicho en Washington cuando como cristiano él vino a un encuentro de jóvenes y regresó y lo votaron del pedagógico en Cuba. Entonces regresó aquí, recibió apoyo, guau, y ahí se fue colando, se fue colando en la OEA con Almagro, con la gente. O sea, Feli Llerena realmente nadie sabe, nadie, absolutamente nadie sabe. Feli Llerena, ¿qué es lo que hace? ¿A qué se dedica? ¿Cuáles son sus logros? Nadie sabe. Feli Llerena está lo mismo en una reunión con Rosa María Payá que en una reunión con Manuel Milané, que está con la Levín. Es un pedazo de corcho, no voy a decir de caca. La caca flota igual que el corcho, pero en barra, el corcho no. Es un pedazo de corcho que flota de un lugar a otro, de un lugar a otro. Entonces ahora le ha dado a Feli Llerena, que no ha hecho nada, tampoco durante todo este tiempo, por los cubanos de la I-220A. Entonces ahora a él, junto a la Levín, se les ocurre hacer esto. Me parece bien. Me parece que la Levín tenga un representante para su porquería dentro de la comunidad cubana, porque realmente no hay nadie que le haga a ella efecto, replicarle el mensaje. Es que no lo tiene. Esta mujer que dijo vengan para acá todos los inmigrantes, que aquí lo tenemos todo bajo control y ella no sabe qué es lo que va a hacer ni con las rentas en Miami, ni con la basura, ni con el transporte. Ella no tiene solución a nada. Esta es nuestra alcaldesa. Maravillosa. Oye, qué gran trabajo hace esta mujer. Entiendo por qué Feli Yerena se identifica con ella, porque los dos son dos seres que nadie sabe a qué se han dedicado todo este tiempo. Coinciden en el anonimato laboral. No hay un resultado, un solo resultado. No hay. Pero bueno, felicidades a la alcaldía Condal y bueno, pues manejen ahí más o menos los fondos y eso, porque cuando llegue, acuérdense que cuando gane, vengo con una auditoría inmediatamente, inmediatamente. Antes de todo, auditoría, cuéntamelo todo aquí, absolutamente todo. Tú verás, tú verás qué rico se va a poner esto. Ayúdame. Ayúdame donando, pero principalmente ayúdame haciéndote ciudadano americano. Ayúdame registrándote para votar y votando. repu-bli-ca-no. Yo quiero el voto republicano. Yo voto republicano. Arriba latinoamericano. En este año yo voto republicano. Pa' que te haga la siguiente, pa' que te haga ciudadano. En este año yo voto republicano. Oye, 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 Sacha, oye. ¿Por quién va a votar usted en el 2024? Como alcalde del condado Miami D. Mi voto va para otra hora.